Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de traumatismos contusos abdominales. Sí, golpes fuertes, intensos en el abdomen. Ese es un traumatismo contuso, es que es un impacto. Decimos un golpe seco, un golpe meco en el área abdominal. Sí, son lesiones en la región abdominal que están causadas por un impacto directo, una fuerza contundente ahí en el área. Ese tipo de lesiones afectan, pueden afectar órganos internos, también tejidos blandos y hasta los huesos en la cavidad abdominal. Hay que ver las causas, ¿no? Hay que analizarlo, hay que resolverlo. Si no se atienden, pues se convierten en golpes añejos, golpes viejos que a veces dan sorpresas desagradables. Llegan a convertirse en neoplasias, hacen tumores, abultamientos, abscesos. Si es que no se atienden, mejor atenderlos. Muchas de las veces este tipo de golpes se debe a accidentes. En automóvil, en motocicleta o en bicicleta también, o en patineta también. Caídas, caídas de altura o caídas por tropezón, golpes. Pero muchas personas sufren de lesiones deportivas. Es parte de su deporte de alto impacto. Fútbol americano, o fútbol sóccer, o... Bueno, hay muchas disciplinas, ¿no? En donde la persona deportista llega a recibir golpes contusos en el abdomen. Claro, los síntomas y la gravedad de las lesiones pueden variar según la fuerza del impacto. O según los órganos afectados, porque se afectan. Bueno, de acuerdo a los síntomas, a los signos, que están asociados con el traumatismo, pues podemos enumerar algunos síntomas. Por ejemplo, dolor abdominal. Sí, porque a veces no le hacemos caso, ¿no? Decimos, luego se me quita. Sí, nos aguantamos, decimos. No es prudente. Cuando hay dolor abdominal, ya está el aviso, ¿no? Este tipo de dolor puede ser agudo, puede ser punzante, puede ser sordo. Eso depende de la gravedad de la lesión, o también depende de los órganos que están afectados. Hematomas, también aparecen hematomas, que son los moletones en la piel. Generalmente sobre la zona afectada. Hay inflamación, por supuesto. Puede haber hinchazón en el área afectada. Presencia de náuseas, de vómitos. Ya cuando hay náuseas y vómitos, pueden ser síntomas de lesiones que son graves. Hay dificultad para respirar. Porque en algunos casos que las lesiones impactan el diafragma, o bien hasta los pulmones, ¿no? Un impacto muy fuerte. Pues si la persona no puede respirar bien, tiene dificultad. Puede haberse un sangrado interno. ¿Cómo sabemos que hay un sangrado interno? No, pues la sangre se manifiesta en las heces, o en la orina. O cuando la persona vomita. Vomita sangre, orina sangre. Defeca sangre. Cualquiera de estas cosas puede suceder. Quiere decir que hay sangrado interno. Sí, la gente se atiende porque pues es inmediato, ¿no? Aunque no siempre. ¿Qué es lo que pasa? Lo deja para después. O bien no se detectó, a pesar de las pruebas de diagnóstico, no se detectó todo el daño. Entonces es fundamental no subestimar los traumatismos, o sea, los golpes abdominales. Algunas lesiones internas pueden no ser evidentes de inmediato. Sin embargo, la persona va empeorando con el tiempo. Hay que atenderse. Ya pasó tiempo a veces y no lo hacemos. Veamos, veamos más signos. Rigidez abdominal. La zona afectada puede volverse rígida, puede volverse tensa. Especialmente si hay sangrado interno. O puede haber lesiones en los músculos abdominales. Sí, la dificultad para respirar siempre. Aquí hay compromiso con los pulmones o con el diafragma. Entonces la persona, ¿cómo respira? Con dificultad, pero también con dolor. En el sangrado también hay que estar muy al pendiente. Aparece, ¿no? Primamente sale. En el vómito, en las heces o en la orina. ¿Hay distensión abdominal? Puede haber un aumento en el tamaño del abdomen. ¿Por qué razón? Porque se va acumulando aire. También se acumula aire. O líquido, sangre. Hay cambios en el patrón de evacuación. Sí, porque las lesiones en el sistema digestivo pueden provocar cambios en los hábitos intestinales. Pueden provocar extrañimiento, pueden provocar diarrea. A eso le llamamos cambios en el patrón de evacuación. La persona notaba mucha palidez o sudoración excesiva. Es cuando están perdiendo mucha sangre. Entonces se ponen pálidos. O sudan excesivamente. O hay fiebre. Porque ahí ya hay infección. Entonces aquí la infección tiene también que atenderse. Puede ser infección secundaria, o sea que aparecen después. Se desarrollan como resultado de la lesión. La persona experimenta debilidad, experimenta también fatiga. Está perdiendo sangre. O la lesión está costando. Difícil soportar la molestia, el dolor. Puede haber taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Esta puede ser una respuesta al dolor, a la pérdida de sangre o al estrés. La estrés, por supuesto. Se pueden presentar problemas urinarios. Dificultad para urinar. Presencia de sangre en la orina. O también hay cambios en la frecuencia urinaria. Hay ruidos abdominales anormales. Puede indicar que la persona tiene lesiones en el sistema gastrointestinal. Bueno, hay que analizar las causas, ¿no? Para estar pendiente. Un traumatismo contuso abdominal, que es lo que estamos platicando. Puede ser causado por diversos eventos que involucran fuerzas externas que impactan la región abdominal. Puede ser accidentes automovilísticos. Las colisiones automovilísticas, ya sea que uno vaya como conductor, como pasajero, como peatón. Pueden causar traumatismos con tus abdominales. Es por el impacto, ¿no? En el caso del que va al volante, se impacta contra el volante. El que va adelante, contra el tablero de instrumentos. O bien, si sale del auto, por el pavimento. Esa es una situación, ¿no? Una causa. Otra puede ser las caídas. Caer desde una altura significativa o resbalar y caer sobre una superficie que está dura. Es así como resultan en muchas personas lesiones abdominales contusas. Puede ser golpes o impactos directos, golpes, patadas en la región abdominal durante asaltos, peleas o actividades deportivas también. O situaciones de violencia. Eso puede causar lesiones contusas en la región abdominal. A veces sí hay que insistir un poco, ¿no? Sobre factores que son muy repetitivos. Motivos muy frecuentes como son las lesiones deportivas. Gente que participa en deportes de contacto o actividades físicas intensas. Pueden aumentar el riesgo de traumatismos contusas abdominales. Las situaciones que a veces la persona continúa, ¿no? Ya se lesionó, de alguna manera, por los motivos que estamos exponiendo, en el caso de los deportes, y sigue exponiéndose. O sea, ya está mejor. Pero bueno, queda sensible, ¿no? Queda con más riesgo. Porque todo está, digamos, frágil. Entonces, un golpe más, ya ves, puede ser mortal. Puede haber accidentes domésticos. Aquí es muy importante. Pues igual, ¿no? Que vamos a muchas partes y vemos que hay pasamanos, ¿verdad? De dónde agarrarse. Hay señalamientos. Evitan pisos resbalosos. Evitan que los niños entren, cuando están pequeños, entre la curiosidad a la cocina. Ponen barandalitos, ¿no? Ya sea para que no salgan y no caigan, o están las escaleras. O en la cocina misma, porque a veces, curioso sea, ¿no? Van y ven que está ahí en la olla y se la echan encima. Puede haber agua caliente, ¿no? Caldo caliente. Se accidentan. Hay que equipar la casa para que no haya accidentes. Son demasiados accidentes en casa. Las ventanas ponen de protección. El pequeño, pues, hemos visto muchos casos, ¿no? Donde el menor, pues, trepa al pretil de la ventana y, pues, llega a caer. En fin, sí hay muchos accidentes domésticos, ¿eh? Caídas en el hogar. Lesiones con objetos contundentes. Incluso colisiones accidentales con muebles, ¿no? Sí, uno se llega a pegar hasta con la mesa, ¿no? Fuerte, ¿no? Intenso. Con la esquina y... A la descuidada, pues, esos golpes que nos agarran. Sin estar haciendo fuerza en el abdomen, pues, son motivo muchas de las veces para quedar postrado. Entonces, mejor hay que atender, darle seguridad al hogar. Sí, porque a veces estamos acostumbrados, o debe de ser, ¿no? Si alguien tiene una fábrica, tiene personal. Pues, si hay reglamentos, ¿no? De protección civil. Señalamientos. Que, ¿cómo salí? Que, caso de un temblor, de un incendio. Está equipado, ¿no? Pero, bueno, la persona... Está expuesta, de todos modos, a entornos laborales peligrosos. Como, por ejemplo, en la construcción. Ellos pueden estar en riesgo, los que trabajan en la construcción de traumatismos con tus abdominales. Porque se cambian de alturas. O hay impactos con objetos. Hay accidentes relacionados, pues, con un impacto así, ¿no? O con maquinaria. También hay deportes de motor, ¿no? Como el motocross, o las carreras de automóvil, pues, todo lo mismo, ¿no? Pues, aumentan el riesgo de traumatismos abdominales en caso de accidentes. Incluso hay lesiones por explosiones. A veces no lo podemos evitar, pero siempre hay que estar al pendiente, ¿no? Sobre todo los que son menores, aún no acopian experiencia para... aumentar su seguridad. Bueno, puedes ver explosiones, claro. La onda de choque y los escómodos pueden causar traumatismos con tus abdominales. Bueno, son muchas cosas. En fin, lo que se trata es que, pues, resolvamos. Si es que el golpe se ha vuelto añejo, se ha vuelto crónico, no se ha resuelto. Ya intentamos varias cosas, sí. Siempre no queremos la sorpresa desagradable de que se convierta en un tumor, en una lesión, en un cáncer. A ver, mejor lo resolvemos, ¿no? Y de esta manera, de manera muy inteligente, ¿no? La medicina precoz es, la medicina inteligente es cuando se anticipa, antes que suceda. Se gastan menos recursos y, sobre todo, menos sustos, ¿no? Menos sorpresas desagradables. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de ese tipo de golpes, ¿no? Desagradables, opresivos. Sí, nos postran, definitivamente. Puede ser muy peligroso si no nos atendemos con oportunidad. Puede haber secuelas, ¿no? Consecuencias, decimos. Hay que analizar también las consecuencias porque también, de esta manera, anticipamos la fórmula herbal. Ya ven que hacemos una estrategia primero de qué tipo de acciones terapéuticas vamos a incluir en nuestra formulación magistral. Y ya cuando sabemos qué puede ocurrir más adelante, nos estamos anticipando para que ese tipo de consecuencias no se desarrollen. Ya vimos algunos signos y síntomas muy importantes, pero también nos falta saber, pues, qué disturbios pueden ocasionar este tipo de impactos, ¿no? Pues puede provocar una hemorragia interna, puede lesionar los órganos abdominales, lesiones incluso en el diafragma, abscesos, ¿no?, abdominales. Incluso afecta el sistema nervioso autónomo, que ese impacto es muy fuerte. Incluso llega a lesionar el sistema urinario, daños en los riñones, la vejiga, o en otros órganos del sistema urinario. Eso puede resultar una hematuria, o sea, sangre en la orina, o dificultad para orinar, o infecciones urinarias. Puede haber complicaciones respiratorias, como son las lesiones en el diafragma, o en las costillas o en los pulmones. Eso da lugar a dificultades respiratorias. Incluso trastornos gastrointestinales. Porque puede haber una obstrucción intestinal. Sí, se puede obstruir parte del intestino. O se puede llegar a padecer síndrome del intestino irritable. Infecciones también. Siempre hay que agregar plantas antisépticas para una formulación en donde hay un golpe. Plantas hay, por suerte, muchas, ¿no?, que nos van a atender debidamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, que tenemos el recurso, el conocimiento, para que de una manera abundadosa te damos un golpe, ¿no? Sobre todo en esta región, en el abdomen. Porque hay complicaciones intraabdominales. Y entonces hay riesgo de infecciones. Las infecciones se pueden propagar, incluso pueden causar sepsis. O sea, infección de la sangre. Situación muy difícil, muy complicada de atender. Puede haber lesiones en la columna vertebral. Traumatismos severos afectan la columna vertebral. Porque da lugar a fracturas, luxaciones o lesiones de la médula espinal. Puede haber alteraciones en la coagulación sanguínea. Sí, porque las infecciones graves pueden desencadenar una respuesta sistémica que afecta la coagulación sanguínea. O sea, que se aumente el riesgo de trombosis, ¿no? O sea, trombos que taponan la circulación. O puede haber hemorragias. Entonces, el pueblo tiene una buena fórmula para que de inmediato se utilice, ¿no? Hay que recordar que continuamente, mientras caminamos, saltamos, de manera normal, en actividades rutinarias, nos estamos de por sí provocando microlesiones. Sí, pero bueno, nuestro cuerpo se encarga de, cuando descansamos, reparar, digamos, regenerar esas lesiones y ya amanecemos como nuevos, ¿no? Pero es en caso de movimientos rutinarios. Pero en caso de una actividad peligrosa, peligrosa, bueno, pues, el cuerpo no tiene suficiente facultad curativa. Hay que ayudarle. Y es ahí donde entran las plantas, ¿no? Porque elevamos el sistema inmune, utilizamos plantas discuscientes, plantas vulnerarias, y logramos éxito. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, médico tradicional destacado. No, hombre, lleva décadas, por lo menos de que yo lo conozco, más de dos décadas, ofreciendo cuidados de un experto. Tiene dedicación a la excelencia de la medicina tradicional, con enfoque holístico. Ha impactado positivamente a innumerables pacientes. Líder en su campo, definitivamente. Y qué bueno que Gregorio Rodríguez está con nosotros, muy íntegro, muy destacado, muy apegado a la medicina tradicional. Bueno, está con nosotros que nos platica acerca de los recursos que tenemos para resolver. Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Podemos platicar acerca de una planta muy especial, que bueno, pues está dedicada a ustedes, nuestros amigos oyentes, quienes valoran la sabiduría que nos han dejado nuestros ancestros. Nos adentraremos en el mundo de la cahual, una planta de raíces profundas en la historia de México y en la medicina tradicional. Imagínese usted que esta planta ya era conocida por los aztecas, quienes precisamente se identificaron por su alta comprensión en las plantas curativas. Ellos usaban la raíz de acahual para sanar y aliviar diversas enfermedades. Hoy exploramos cómo la cahual ha trascendido en el tiempo, manteniéndose relevante para su salud. Esta planta medicinal es nativa de México. Usted la puede encontrar en climas de humedales. Se adapta muy bien. Sus hojas y tallos son de un color verde muy intenso y sus flores amarillas de color muy vívida. Además, el acahual es una planta melífera que, bueno, se considera un buen atrayente para las abejas, las alimenta con su néctar de sus flores. Y el acahual, bueno, pues, primero que nada, vamos a hablar de su propiedad antiinflamatoria, lo cual, pues, es muy útil principalmente para el tratamiento precisamente de todas aquellas enfermedades que causan inflamación, como, por ejemplo, los problemas articulares. Sí, por ejemplo, en el caso de una persona que sufre de artritis, si usted padece esta enfermedad, se dará cuenta que las rodillas duelen, los huesos se fragilizan, e incluso con el paso del tiempo, esta inflamación, este dolor, se puede ver acompañado del desgaste de lo que son los cartílagos de las rodillas. Y, bueno, pues, el acahual es una planta que se puede utilizar para tratar todos los síntomas y todas las dolencias de la artritis. Pero bien, necesitamos un recurso aquí para aliviar el dolor y para atender todos los problemas relacionados a los golpes, a la contusión abdominal, como lo estábamos mencionando en el programa, e incluso, ¿por qué no?, para tratar torceduras, inflamación de los músculos. Y, bueno, pues, es necesario mencionar que sí, como bien mencionas, maestro, hay muchos accidentes. Hay personas que se resbalan, ¿verdad?, porque de pronto, por un descuido, se dejó a lo mejor el piso húmedo, mojado. La persona, pues, en un descuido se puede resbalar, se puede golpear, a veces, tristemente, su cabeza, causando, pues, ese dolor, ese malestar. Y, bueno, en este caso, usted puede utilizar la raíz de la acahual, que, bueno, menciono, que las raíces de las plantas en la medicina tradicional las utilizamos principalmente para atender problemas de los huesos, problemas de golpes, problemas de inflamación. Porque, bueno, además de contener, pues, esos bioactivos necesarios para desinflamar y aliviar el dolor, pues, también tienen nutrientes que nos ayudan a reparar la piel, a reparar el daño que se cause en donde se manifieste. Por ejemplo, cuando hay una caída, la persona, pues, puede sufrir de moretones, de enrojecimiento de la piel, se puede raspar. Entonces, para todo esto, vamos a utilizar el cocimiento de la raíz de la acahual con mucha eficiencia, ¿sí? También utilizamos la raíz de la acahual para atender a aquellas personas que sufren de alguna herida, ¿sí? Comúnmente se puede apreciar, por ejemplo, a una persona que es diabética que le cuesta trabajo, ¿verdad? Cuando sufre de alguna herida, cicatrizar. Bueno, pues, la acahual tiene la propiedad de ayudar no solamente a la reparación de la piel, sino a la cicatrización de las heridas. Por eso, por ejemplo, para una persona que sufre de diabetes, es importante este recurso porque precisamente es una planta antidiabética, ¿sí? Que se puede consumir para ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre y que históricamente muchos herbolarios que se dedicaron a la exploración pues nos indican que además pues combate la vista empañada, que alivia la catarata, ¿sí? Que atiende derrames oculares, pues además de todo esto que les platico, pues tiene la facilidad de ayudar a la cicatrización de las heridas difíciles, como en el caso del diabético, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que la raíz de acahual también se emplea para ayudar a mejorar la circulación de la sangre, por lo cual aquellas personas que tienen problemas de circulación y que sufren, ¿verdad? De, en este caso sería úlcera varicosa, vamos a ayudarlos porque precisamente como mencionas, cuando existen todos estos problemas también necesitamos una planta que nos ayude a eliminar las bacterias que son nocivas y que impiden pues la regeneración de la piel, la cicatrización y entonces el acahual pues tiene esa propiedad de eliminar las bacterias pues que nos están dificultando la cicatrización. en este caso podemos utilizar el acahual porque cumple tres funciones muy importantes, la primera de ellas es que mejora la circulación sanguínea, la segunda es que elimina bacterias e incluso hongos que afectan la piel y la tercera y más importante pues que tiene la capacidad de desinflamar y cicatrizar la herida. Es importante mencionar también que esta planta tiene una propiedad muy especial, es relajante muscular por lo cual también lo vamos a utilizar para aliviar la tensión muscular. Esto sucede por ejemplo en personas que sufren de estrés, que sufren de problemas pues relacionados con el nerviosismo, la persona pues siente mucha pesadeza en su cabeza, le cuesta trabajo pues mover su cuello muchas veces del estrés que está manejando, también puede sufrir de dolor en los hombros, dolor en la espalda, sobre todo pues dolor en la espalda baja, todo esto pues está relacionado a la tensión muscular. Entonces vamos a utilizar la raíz de la cagual para atender esta tensión y aprovechar al máximo su efecto relajante muscular y de esta manera bueno pues tenemos un recurso pues bastante importante para mantener una salud jovial y benéfica para todos ustedes. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos preparados para elaborar las fórmulas cerebrales que usted necesita si es que requiere utilizar un sistema de atención de la salud que sea bondadoso, que sea definitivo, que sea certero y quiere utilizar plantas y suplementos, con gusto elaboramos su fórmula. Me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico a donde usted desea que yo mande la fórmula una vez que ya esté elaborada para que no haya tardanza. Por otro lado, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa utilizando el tema de la patología del padecimiento del cual se platicó, pero también aprovechamos que ya se platicó también de una planta. Entonces, pues también hacemos una fórmula muy especial que colocamos directamente en nuestra página para que ella esté disponible para usted cuando usted ingrese a nuestra página pueda usted aprovechar las ventajas como por ejemplo puede reenviar la fórmula a alguien que carezca de una y que necesite o bien puede adquirir su fórmula para usted y para lo suyo directamente en la tienda en línea a través de la página. Bueno, le doy la dirección de la página para que la visite. Anote www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.com.mx .com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales redes sociales de internet como por ejemplo puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx para ver contenido en instagram ahora bien usted también puede si se perdió nuestro programa de esta hora puede escuchar la repetición a las 9 de la noche por nuestra página página para para programas no es la misma que la página para fórmulas entonces puede aprovechar nuestra página para escuchar la repetición del programa bien también vamos a mencionar a nuestros patrocinadores muy importante no a la página por supuesto claro puede escuchar la repetición a las 9 de la noche de este programa la página es la siguiente así vamos a mencionarla para que la visite www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx continuamos entonces ahora mencionando a nuestros patrocinadores tienda en la villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego queda una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación de Metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación de Metrobús estación Villa Basílica anota el teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México la tienda está ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México a través de la Catedral Metropolitana teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 estación de metro cercana Zócalo tienda en Charco Estado de México queda ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalese y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Líazco Barbias Estado de México anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 59 82 73 72 ahora tiende en Texcoco Estado de México tienda autorizada ubicada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Naucalpan Estado de México ubicada en avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos frente al salón de eventos Flamingos teléfono lo anotamos claro 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 esos son nuestros patrocinadores vamos al corte y regresamos con la fórmula bien continuamos vamos a elaborar ya la fórmula la fórmula herbal para gente que tiene traumatismos contusos abdominales o sea golpes en el abdomen fuertes intensos a veces añejos ya pero vemos los síntomas los síntomas son los siguientes hay dolor hay dolor abdominal el dolor puede ser agudo punzante sordo o constante hay aparición de moletones en la piel sobre el área afectada hay inflamación por supuesto en el área abdominal que puede deberse a la acumulación de líquido o sangre la zona afectada puede volverse rígida y tensa pueden aparecer náuseas y vómitos la respiración puede volverse difícil y dolorosa puede haber sangrado interno que se manifiesta como sangre en el vómito en las heces o en la orina hay palidez o sudoración excesiva bien esos son los síntomas vamos a síntomas y signos vamos a elaborar ya nuestra fórmula vamos anotando lo que ocupamos y es lo siguiente acahual bolsa del pastor tormentilla hierba mora sinicuiche té verde estandarizado menciono otra vez acahual bolsa del pastor tormentilla hierba mora sinicuiche té verde estandarizado mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se puede usar compresas que es embeber de té un trapo absorbente como una cualquiera ¿no? pero puede ser por ejemplo una toallita facial y se pone en el abdomen ¿verdad? se le puede poner al ombligo utilizando como recipiente un chorrito del té estando acostado boca arriba eso da muy buen resultado y luego le ponen y luego le ponen su compresa encima se desinflama pronto rapidísimo si se pone en el ombligo entonces los casos en los cuales contra toda lógica funciona bastante bien aunque usted no lo crea bueno ahora suplementos utilizamos rosa mosqueta ajo con alanina prímula goji menciono otra vez rosa mosqueta ajo con alanina prímula goji de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento adicional coadyuvante de nuestra fórmula es el siguiente el x y que contiene tres hongos shiitake maitake y linsi menciono de nuevo shiitake maitake y linsi la clave es 1812 clave 1812 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos al día uno levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien ya quedó la fórmula está completa vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que están marcando vía telefónica hay que hacerle sus fórmulas y lo hacemos con mucho gusto iniciamos buenas tardes con quien hablo Fulgencio Montor Aguirre me diste un nombre otra vez por favor Fulgencio Montor Aguirre bueno adelante te escucho Fulgencio mi problema es que tengo insuficiencia renal crónica si y este y orino espumoso ahorita he estado tomando violeta de castilla orino espumoso todavía no me termino la bolsita de 60 cápsulas pero pues no no veo mucha reacción que ha tomado ahorita que me hiciera favor de mandarme una fórmula efectiva ah bueno completa si ajá completa por favor y ya este vemos como la tomamos me manda usted toda la si no te preocupes que dietas tengo dime mejor tus datos personales que edad tienes tengo 64 años 64 años ajá cuanto cuanto pesas peso 1.75 digo peso 98 pesas 98 ajá y 1.75 eres diabético si hipertenso diabético e hipertenso si cuando te diagnosticaron insuficiencia renal si ya tiene como será como un año póngale pero no estaba no estaba muy avanzado el problema sino que de unos 3 meses para acá se me han inflamado algo los pies no mucho pues si bueno podemos utilizar porque pues no sé yo digo que será porque porque ya me avanzó mal la enfermedad pero no tengo molestias así creas no no me duele la cintura no me duele nada gracias a Dios no siento molestias ni al orinar ni nada si de acuerdo vamos a hacer la fórmula entonces la orina espumosa es lo único si escuche bien no te preocupes bueno hay que hacer la fórmula entonces vamos a ver que vamos a agregar entonces para esta formulación vamos anotando utilizamos grama utilizamos sangregado vainas judías guásima utilizamos espina de burro salvia dulce salvia dulce una más pingüica hojas pingüica hojas bueno fue lo siguiente grama sangregado vainas judías espina de burro salvia dulce pingüica hojas reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso si ya tienes alguna restricción médica que te diga que tal cantidad es lo máximo bueno se respeta nada más se hierve más la hierba la combinación de plantas se hierve más hasta llegar a la cantidad que tienes restringida bueno entonces eso vamos a ocupar ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos bechu utilizamos también borraja con prímula brami con leucina también y vamos a utilizar omega 3 fue lo siguiente bechu con fenilananina bien acompañado bechu con fenilananina luego borraja con prímula brami con leucina omega 3 de estas cápsulas una de cada una una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos tenemos a la siguiente de persona buenas tardes con quien hablo el señor jose cadena su servidor si gracias si a la orden te escucho adelante dime gusto usted es mío adelante adelante te estoy escuchando platícame que te sucede si mire tuve fui a visitar su negocio que está en Nuevo Laredo si pero me dieron un teléfono con usted y no me pude comunicar que decían que de 10 a 11 pues ya estamos comunicados me dijo que le escribiera una una circular a los ayudantes de ustedes no te preocupes ya te estoy escuchando déjeme decirle para no enredarnos bueno está bien pero no sé para qué me dieron tú dime dime tus síntomas y yo te doy la fórmula así de sencillo perdón tú nomás me das tus síntomas y yo te doy la fórmula así de sencillo dime qué te sucede yo padezco ahorita que no aguanto es el problema del estómago que no hago que tienes yo tengo como año y medio y he ido con doctores y no me han podido con dar resultados pero qué tienes diarrea o estreñimiento cómo qué tienes diarrea o estreñimiento no no estreñimiento tengo que usar las antes doctor bueno está bien y luego hago un poquito y luego sigue cada 15 minutos un chorrito y un chorrito y un chorrito bueno qué más pero es estreñimiento verdad es estreñimiento son esas duras ¿no? pues a veces y a veces aguado ah bueno está bien ¿qué más? este me duelen las piernas doctor me caí desde septiembre me caí por no levantarme de la cama y se me puso negra la izquierda bueno aquí en un hospital de la región Texas y no no me dieron medicina ni nada me dijeron que con pura terapia con pura terapia se me quitó lo negro mira vamos a ver una cosa mira te voy a hacer la fórmula porque ya se nos está ganando el tiempo entonces vamos anotando que vamos a ocupar bueno es caña fístula anotamos caña fístula vamos anotando todo luego utilizamos cinco llagas fenogreco también hierba del pollo yantén de agua mercadela menciono de nuevo caña fístula cinco llagas fenogreco hierba del pollo yantén de agua mercadela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso suplementos aceite de olivo en cápsula utilizamos epilobio arugula con potasio también té blanco nuevamente aceite de oliva en cápsula epilobio arugula con potasio té blanco una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias muestro hasta la próxima me despido con una frase de Isabel Allende la felicidad que se vive deriva y es proporcional al amor que se da hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de Isabel Allende 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 Gracias.